Un momento, cualquier recordatorio es importante, sea una fiesta, una boda, y vamos a orar, vamos a orar para que el Señor siga veniendo siempre al ministerio, de gozo que nos encuentre, los pastores que están, no de visita, como si no era casa, pero que tienen otras obras, que están trabajando en distintas áreas, y que el Señor sea el que conozca todo este culto, de repente sea una fiesta, una fiesta donde podamos gozizarnos, soltarnos, sin rigidez, sin estructuras, sabiendo que Él es así natural, nos da la vida. Cierre sus ojos, Padre, Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, conoces de qué estamos hechos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoces Señor los momentos que hemos fracasado y quizás vuelto atrás, pero a pesar de todo nos amas, Señor. Por eso te bendecimos, porque somos tus hijos, y como hijos tuyos queremos bendecirte, Padre, en esta noche especial, donde tu iglesia acá en Bulogna, el Señor cumple un aniversario más de vida, donde Tú le has dado a tu siervo la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades y también de muchas veces trabas que tenemos en el camino, Señor. Bendice sus vidas, bendice cada uno de los miembros, de los colaboradores, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que pasan por la puerta y muchas veces te han escuchado, pero han seguido de largo. Y toca sus vidas, Señor, porque creemos que el Evangelio sigue siendo predicado a todo lugar, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis consiervos, con siervas. Gracias por estar con nosotros, por los músicos. Gracias por cada instrumento, por cada momento que estamos disfrutando en esta noche. Señor, entregamos en Tus manos esta reunión, entregamos en Tus manos nuestra vida, entregamos en nuestras manos nuestros proyectos y todo lo que Tú nos has dado para administrar y para ser mayordomos. Bendice, Señor, lo que resta del culto. Bendice, Señor, las alabanzas, las meditaciones, las reflexiones. Y quédate con nosotros en el nombre que está sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Que se salude, me están sopliendo acá. Saludense.